Nerva ha celebrado el Día Internacional del Libro en el marco de la XXVIII Feria del Libro 2021, con un amplio abanico de actividades programadas por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Nerva, que cuenta con la colaboración especial de los centros educativos de la localidad y la emisora municipal Onda Minera RTV Nerva. La jornada dedicada al Día del Libro se ha inaugurado en el Ayuntamiento de Nerva, concretamente en su Salón de Plenos, con la lectura a cargo de varios alumnos del IES Vázquez Díaz del manifiesto a favor de la lectura elaborado por José Antonio Mesa Torre. Titulado En sí llame a clavileño, el poeta y director del Centro Cultural de la Generación del XXVII ha sido el encargado de redactar el manifiesto de este año donde anima a hacer las maletas y a viajar por el mundo de los libros. Nunca se pierde el tiempo cuando estamos a solas con un libro. Si algo podemos es la ignorancia. No conozco ningún objeto más vivo y espléndido. De hecho, algunos alcanzaron la inmortalidad y todos son liberales, desprendidos. Sobre lo primero, versifica un amuno. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida, las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan. Las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. De lo segundo, digo que no existe cosa que ofrezca tantas prestaciones como un libro. Ese cuerno rectangular de la abundancia. A su lado, la lámpara de Aladino resulta tacaña porque ¿cuántos deseos no será capaz de concedernos libros si los frotamos con la mirada y los abrimos para dejarnos llevar por los ríos de su tinta? Creo que todos los libros son el mismo libro, pues sus temas se resumen en uno solo. La vida como viaje. Así lo entendió Homero. Los libros tienen forma de maleta. Yo, como cualquier lector, he recibido un pasaporte que me permite viajar con incontables maletas que tienen figuras de libro. Doy fe de haber surcado los mares con Odiseo o con Gúlibe y he espiado el horizonte junto a la gaviera de Aurora Luque. Alzo la voz con la antígona de Zambrano o con una vikinga llamada Isabel Pérez. Montalbán y llegué a la baeza de Machado, la argónica de Bonal, la bleturgue de Bono. Llevo tatuado en el pecho un endecasílabo de Francisco Bejarano. No es posible vivir sin lamentarlo. Quienes leemos estamos habilitados para dar la vuelta al mundo cuantas veces queramos y para enamorarnos pedidamente de un personaje, como le sucedió a Vargas Llosa, como Madame Bovary o de un poema, como me sucede a mí de tarde en tarde. Así con este otro de don Miguel, ensillo a Cavillel Leyo, tierna sombra de Cervantes, voy a buscar los gigantes de las ínsulas del pueblo. Pablo Aranda. Gracias a su historia sobre Fede, ensillo a Cavillel Leyo para que mi hija valora por los dios de la literatura. El día que Pablo dejó su vida a medio de escribir, Amelie extrajo de su biblioteca de viaje por el mundo firmado por el niño risuño que era Pablo y se llegó a mi tristeza diciéndome, papá, vamos a leerlo juntos. Fue la mejor manera de seguir al lado de nuestro amigo, porque otra de las portentosas prestaciones de los libros es ser bálsamo para las dolencias del espíritu. Pero hacer las maletas. Vamos a viajar a la Málaga de 1925, cuando dos jóvenes poetas, Emilio Prado, autor andaluz del año 2021, y Manuel Alto Laguirre abren una imprenta por la que pasarán en persona o en libro Juan Ramón, Federico, Rafael, Luis, Vicente, Jorge, José María y hasta Jacinta la Pelirroja. Una imprenta que tenía forma de barco y olía a papel, a tinta de mar, a madera de clavileño, a aire donde flota un no sé qué que queda barbuciendo, y de la que zarpó la revista litoral añadiendo más belleza aún a la poesía de su generación. No dejo de allí, en las playas de El Palo, Emilio, corazón liberal como el de los libros, enseñar a leer a la desarrapada chiquillería de los merengos, brindándole la oportunidad de que un día ensillen a clavileños para cabalgar con Don Quijote y Sancho Panza, y ver abrazados y vendados los ojos la luz de los sueños verdaderos. En el día del libro pido a cuantos componemos la hermandad de la lectura que nos esforcemos, como Prados, en dar la infancia de hoy, la posibilidad de que mañana diga con Pablo García Baena. Si yo fuera mayor, lo cual parece casi imposible, bajo el árbol de la vida, sentarme a leer un libro hermoso ya leído. Los alumnos de Elies Vázquez Díaz también han participado en esta jornada dedicada al libro, con una maratón de lectura dedicada al amor. Además, han aprovechado la celebración para llevar a cabo la entrega de premios del concurso del cartel anunciador de la feria y del concurso de micro relatos. A la Nervense, Eva Durán y a los río tinteños, Antonio Babón y Rosario Santana. Bueno, explicar un poco la inspiración del cartel, que era en los libros con la técnica que se le llama pop-up, que se caracteriza por, al desplegar el libro, la tridimensionalidad de la escena, que más que nada va dirigido a un público infantil, pero yo en este caso lo he llevado a mi campo con los elementos más característicos del pueblo. Y ahí surgió, bueno, y con las tonalidades, los colores y demás, y de ahí se realizó la idea. Bueno, suelo decir que la cuenca nos une a través de la mina y que me complace también que en este momento estemos unidos a través de la cultura. Y ya no me enrollo más. Mi relato se llama Que no duerma el arco. Siempre la cautivaron los días de lluvia y las noches de aguaceros, sobre todo. Mientras escuchaba plácidamente el Nesundorma, de Turandot, se perdía entre las páginas de un libro que saboreaba con fluición. Cada línea era un sendero de luz sin mirar atrás, que la llevaba a otra línea, a otro párrafo, a otra página, y a otra, y a otra. Le apasionaba sumergirse en historias que la disfrazaban de princesas o de cenicientas, de heroínas o de víctimas vapuleadas por la vida, de poemas azules que la llevaban a países exóticos, o de antígonas enfrentando cara a cara las veleidades de un destino tiránico. Ahora llueve, me empapo de la lluvia y del recuerdo. Todo es distinto. El calendario pasea su quietud, las horas no tienen prisa. Las manecillas acompasan el parpadeo sonoliento de mis ojos. Mi sueño se esconde en una rima de Becker, del salón en el ángulo oscuro. Escucho el agua en mi tejado, todos duermen, la princesa de labio de fresa ya no llora. Rubén Darío me abandonó y las páginas de mi último libro aguardan tu tacto. Tendrán que esperar, como esperé yo, que el arpa despertara. Hola, buenos días. Ante todo, darle la enhorabuena también a los compañeros que han sido premiados. Y darle las gracias al Ayuntamiento de Nerva por fomentar la cultura. Y con ello ya tengo trato de otras veces, porque aquí es donde empecé yo mi andadura en las letras, presentando mi primer poema. Para mí Nerva tiene unas connotaciones muy especiales, porque mis raíces parten de aquí. Y esto es un micro relato que en sí es un alegato a la libertad y a la diversidad, en el amor. Esto forma parte de un... es la esencia de un proyecto nuevo en el que estoy trabajando, que es una novela que transcurre aquí en Nerva en época victoriana, ¿no? Y es el amor entre dos hombres. Pues, comienzo y lo leo, ¿vale? Se titula Diversidad Ocre. Con cierta pereza me peiné. Mirándome al espejo pensé en Aeneas. Tristeza en la inquietud incansable, llorando futuros besos que temo perder. En la tarde volví a verte con la alegría del vuelo iniciático de las alondras. Ecos de viejas luces, suplicando ante los reflejos empañados por el cobre. Sueños turbados del amor entre dos hombres. Ahora me miraba rompiendo lunes negras. Vivir vidas prohibidas sin sabor amargo es nuestra historia. Costumbres victorianas llegadas a la grande paisaje de Ocre bajo la mirada libre del río Tinto. Desvelan nuestro sentido necesario de amarnos fuera de lo establecido. La vida cambió poco a poco. El paso del tiempo marcaba la poesía voluptuosa. Entusiasmo sapiente y apasionado. Tú desempeñando el difícil papel de amigo, para ofrecerme amor secreto en el cuenco de las manos. Me abandonaba ese vértigo delirante de ácida lluvia. Obligados a buscar refugio, desnudé su ímpetu salvaje. Alzó la mirada con una potencia misteriosa, inundando su rostro de una melancolía fugitiva. El fuego iluminaba vagamente la penumbra del chozo, consagrado como el templo de su joven fisonomía. El peso del sexo tiernamente posado sobre mi pecho, concedía ese violento deseo de los rizos de melusa. Cultura ha organizado también para esta festividad del libro la primera lírica de nuestra tierra, dedicada al poeta José María Morón, en la que han participado una quincena de poetas en la zona, recitando versos del autor de Minero de Estrellas, además de los músicos José Luis Pastor y Jesús Ramírez. El evento ha contado también con las intervenciones de la Concejala de Cultura y Profesora de Literatura, de Líguez Vázquez Díaz, Lola Ballester, y del director del Museo Vázquez Díaz, Juan Alfonso Barba. Un año más estamos en una nueva edición de la Feria del Libro, y el Ayuntamiento de Nerva, desde la Concejalía de Cultura, ha preparado diferentes actos, y en este caso, siempre guiados por el Círculo Andaluz de las Letras, tenemos como figura representativa a José María Morón. Un hombre que en la historia de Nerva ha hecho historia, mejor dicho, valga la redundancia, y un escritor que debe de ser una identidad para el pueblo de Nerva. José María Morón era un poeta que se le consideraba nervense, aunque de nacimiento no lo era, pero el hecho de estar aquí viviendo y cada día palpando lo que era la sociedad, la cultura, la economía de Nerva, le hizo sentirse un nervense más. Un hombre que para su época fue vanguardista y que a través de su poesía fue un crítico de la sociedad del momento, y con su obra Minero de Estrellas llevó a Nerva y a la literatura a lo más alto, porque incluso con esa obra consiguió un premio nacional. Es curioso que un hombre tan vanguardista, un hombre que por primera vez, de las primeras veces en un contexto de una generación del 27, comenzaba a acercarse a lo social, fuera olvidado y su poesía y su literatura no fuera conocida hasta mucho después. Todo porque la dictadura le hizo que su propia madre quemara casi todas sus obras, porque la palabra libertad no iba en consonancia con esa dictadura que todo el mundo conoce desde los años posteriores a la guerra civil. Y en este contexto de José María Morón es donde cobra importancia su obra, y especialmente, como he dicho, Minero de Estrellas. La literatura, los libros, son libertad, y es lo que nos permite quitarnos las cadenas de todo yugo. Y en este contexto quiero decir también que vivimos en una sociedad en la que la represión está entre bambalinas, pero ahí está. Y cuando llegamos a este momento de represión escondida, debemos de tener en la mente escritores como José María Morón, que dieron un grito de libertad, pese a que casi le mantienen en silencio, e incluso en último momento se pudo salvar de un fusilamiento. Tenemos también que reconocer que la figura de José María Morón ha sido en nuestro municipio muy conocida, ya que hay autores que han representado su obra, como Esmalatesta, que en el Vázquez Díaz hizo una exposición, e incluso muchas personas han conocido y estudiado su obra, aunque lo curioso, como he dicho, es que en su momento casi no se le conocía. También es importante reconocer y recordar que su familia tenía una librería y que en esa librería pasaba mucha gente que también fueron importantes en la cultura de Nerva y que aquí en la Feria del Libro, pues este año también debemos recordar, como fueron Concha Espina o el Maestro Rojas o incluso Vázquez Díaz. Así, en esta Feria del Libro, podríamos decir que José María Morón encuadra perfectamente lo que refleja la cultura, que como he dicho ya, es la palabra libertad. Siendo educados y estando formados es lo que vamos a conseguir, la libertad. Y José María Morón a su manera lo consiguió. Su camino estaba ya señalado por unos padres con una librería, él se curtió totalmente de literatos importantes, vivió la cultura de Nerva y hoy lo debemos recordar como una de las figuras más representativas. Las alumnas de la Sépera de la Frigoleta abrieron el programa de actividades el pasado jueves con un block crossing por la zona centro de la localidad en la que fueron dejando una serie de libros de diferentes géneros y temáticas de forma gratuita para que cualquier persona los encontrara y pudiera disfrutar de su lectura. Vamos a hacer dentro de unos momentos, un año más, la actividad de bus crossing dentro de la Feria del Libro de Nerva, el Centro Adulto de Nerva, la sección de educación permanente Adela Frigolet, con este año será el sexto consecutivo con el intervalo del curso pasado, que en aquel momento estábamos confinados y no podíamos salir a la calle, que estamos realizando esta experiencia que, aunque en nuestro entorno somos la única asociación, el único colectivo que la lleva a cabo, ciertamente conocida en todo el mundo. Consiste en repartir libros por diferentes lugares de las localidades, en este caso por Nerva, por los parques, por el paseo, las tiendas, los bares y dejar libros con la intención de que la gente los coja, los lea y los vuelva a dejar en otro lugar donde les apetezca. Como os digo, es una forma de colaborar y de animar a la lectura, que nosotros hacemos todos los años, le pedimos colaboración a las diferentes editoriales de España y recibimos sus cajas de libros. También nos ayuda la Biblioteca Municipal de Nerva y es una actividad en la que nos encontramos bastante a gusto. También los alumnos se llevan un libro para leerlo, el que ellos quieran, que en principio les parezca más atractivo. Y en eso consiste esta tarea que vamos a realizar en la tarde de hoy, para conmemorar la fecha del Día Mundial del Libro, que tiene lugar mañana, 23 de abril. Y aprovecho la ocasión para animar a la lectura a todas las personas que nos puedan ver desde el Centro Adulto de Nerva, de nuestras éperas de la Frigolet, y aconsejarles que siempre tengan cerca un libro, porque siempre son buenos compañeros de viaje. La 28ª Feria del Libro 2021 de Nerva también ha contado con otras actividades, como un concierto de los alumnos del Conservatorio Maestro Rojas, un mensaje impulsado a la lectura a cargo de los directores de los centros educativos, cuentacuentos, y visita a la Biblioteca Municipal José María Morón por parte de los alumnos de la Escuela Infantil Colorines, además de trabajos educativos que los alumnos del Centro de Educación Infantil y Primaria Maestro Rojas han realizado en las aulas. Cuando tenemos que animar a la lectura, muchas veces es que nos quedamos un poco sin argumento, sin saber qué decir, ¿no? Leer es bueno, es bueno, pero no tendríamos que preguntar por qué o mejor incluso para qué, ¿no? Bueno, es bueno, los motivos son múltiples, ¿no? De animar a que se lea, ¿no? Entre ellos podemos decir por qué es una forma de entretenimiento, libera tensiones, previene el estrés, las enfermedades mentales, amplía nuestro conocimiento e incluso permite hacernos hasta más inteligentes. El cerebro empieza a funcionar, no solo empieza a funcionar mejor, sino que estructuralmente cambia físicamente, cambia el cerebro, ¿no? Bueno, también me han pedido de que recite un poema. Yo el poema que he elegido para recitar es un trozo de un poema de Espronceda, es la canción del Pirata. El motivo de elegir este poema es que cuando yo estaba en la escuela, era pequeño, en lo que actualmente es quinto de primaria, que antes era quinto de EGB, pues nos leyeron por primera vez el poema y recuerdo yo que nos impresionó mucho, ¿no? Y la mayoría de nosotros nos aprendimos un trozo de memoria. Yo, si es verdad que he leído recientemente el poema para recordarlo, pero espero no confundirme, no equivocarme y hacer la lectura del poema o el recitado del poema de memoria sin confundirme. Bye. Con diez cañones por banda viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura al temido, en todo mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la lona gime el viento y alzan blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata cantando alegre en la popa hacia un lado, al otro Europa y allá a su frente, Estambul. Navega velero mío sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta ni bonanza, tu rumbo a torcer al alcance ni a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés, y cien naciones han rendido sus pendones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. El poema seguiría, un poquillo más, sobran las palabras, belleza pura. Un poema que de verdad yo os propongo un reto, el que los quiera asumir sería leer el poema, buscar por ejemplo palabras cuyo significado desconozcamos, como por ejemplo riela, la palabra riela. Encontrar la diferencia entre bucanero, corsario y pirata, identificar geográficamente dónde está Estambul, a dónde va o viene el pirata, si Asia la deja a un lado y Europa a la izquierda, o al contrario. En fin, serían unas pocas de las actividades que podríamos hacer, que nos podían entretener, podría ampliar nuestro conocimiento, nos podría hacer más inteligentes, más personas, evadirnos, estimular nuestra curiosidad, nuestra creatividad, en fin, en definitiva, ser más felices. Es por ello por lo que tenemos que leer, porque nos aporta multitud de cosas positivas. Bueno, pues espero no haberos aburrido y nada más. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Queridas amigas y amigos de Nerva, hoy me gustaría, como director del Conservatorio Elemental de Música Manuel Rojas, de nuestra localidad, pues lanzar un mensaje en pro de la lectura, en pro de los libros y, en general, en pro del conocimiento. Me gustaría poderos transmitir que en los libros está todo el conocimiento, está toda la historia y en cada uno de ellos podemos construir nuestra propia historia. En definitiva, un libro es un pozo de sabiduría, por lo que os recomiendo muchísimo que os hagáis amigos y amigas de los libros, que os metáis en ellos y que dibujéis vuestro propio futuro a través de los libros. ¡Feliz semana del libro! Bueno, esto es un soneto que en su día compuse a mi gran amigo y queridísimo Mario León, un gran pintor, una gran persona, un gran aficionado al flamenco y un gran amigo con el que pude compartir muchísimos ratos en torno al arte, en torno a la pintura, sobre todo, en torno a la música y al flamenco, siempre con la compañía de Isatere, hemos compartido estupendos momentos. Sin duda, su marcha es una pérdida grande para el mundo de la pintura y del arte, no solo de Nerva, yo creo que algún día la vida y el mundo le darán su sitio, el sitio que se merece. Y el soneto, pues, más o menos venía a decir así. El desgarro de tu voz evoca sombras que dibujan con trazos imposibles la cantina de vasos invisibles despilfarro de la luz y de las sombras. Van por San Bartolomé y el Malacate, ataviadas de luto seis hermanas, de la prima al bordón huérfanas canas, alegato de un corcel que yerto late. Y te llora la tierra por mineras, y te llora París cual lienzo yermo, y te llora tu Nerva y tu Aracena, y te llora el Alonno y Santa Eulalia, y en las noches sin fin de cielo eterno, te llora mi corazón y mi guitarra. Desde el IES Vázquez Díaz os animamos a participar en una forma de vivir, de lectura activa, celebrando no solo el día del libro y el día de la lectura, sino celebrando todos los días. Hay dos maneras de vivir, en la ignorancia y en la sabiduría. Es una elección propia, pero es evidente que la sabiduría, una de las fuentes de riqueza de sabiduría, está en los libros. Por lo tanto, lo tenemos fácil, nadar en ellos y sacar todo el beneficio que uno quiera. Yo he elegido un poema de gloria fuerte para esta ocasión. Soy alta, en la guerra llegué a pesar 40 kilos. He estado al borde de la tuberculosis, al borde de la cárcel, al borde de la amistad, al borde del arte, al borde del suicidio, al borde de la misericordia, al borde de la envidia, al borde de la fama, al borde del amor, al borde de la playa. Y poco a poco me fue dando sueño. Y aquí estoy, durmiendo al borde, al borde de despertar. Mi pueblo, al borde, despierta. Pues desde nuestro centro de la escuela infantil, desde este primer ciclo, nosotros fomentamos la lectura. Es el primer contacto que los niños tienen con un mundo distinto al de su casa. Y con los libros pues también pasa lo mismo. Aquí empiezan a descubrir un mundo más mágico con la literatura infantil. Y nosotros lo que hacemos es fomentar esa lectura, en principio con la lectura de imágenes y posteriormente con la lectoescritura en el segundo ciclo. Pero bueno, en nuestro ciclo, que es el que nos ocupa, nosotros lo que trabajamos más es la lectura de imágenes, los cuentos, las canciones, que no dejan de ser poemas con ritmo, con melodía. Y bueno, yo invito a que los padres de casa también comiencen a leer con sus hijos, a leerles cuentos, a contarles cuentos, porque les va a desarrollar la creatividad, la imaginación y les va a ayudar para su vida. Y por último, pues quiero terminar con un poema que nosotros trabajamos mucho en este tiempo de primavera, que se llama La semillita. Dice, oculto en el corazón de una pequeña semilla, bajó a la tierra una planta que en profunda paz dormía. Despierta, dijo el calor, despierta la lluvia fría. La planta oyó la llamada, quiso ver lo que ocurría. Se puso un vestido verde y estiró su cuerpo hacia arriba. De todas las plantas que nacen, esta es la historia sencilla. Buenas tardes. Hoy vamos a hacer una actividad un tanto especial, porque vamos a colaborar con la celebración del Día del Libro, que como sabéis, se celebra siempre el 23 de abril de cada año. Yo os recomiendo, no solamente a mis alumnos y a mis alumnas, sino a las personas que nos estén viendo, la lectura. Que hagáis de la lectura una actividad frecuente en vuestras vidas, porque leer un libro y un libro detrás de otro nos lleva a conocer historias desconocidas, a viajar por mundos imaginados por una persona en un momento determinado que ha tenido la capacidad de expresarlo de una forma armoniosa y, en muchísimos casos, bonita. Todos los libros son buenos compañeros de viaje. Así que yo os recomiendo que siempre estéis en la compañía de un buen libro. Que lo leáis con atención, que no paséis las hojas por pasarlas, que os deis cuenta de lo que estáis leyendo, de lo que os quieren transmitir y que traigáis todas las enseñanzas posibles que los libros contienen en sus páginas. Yo he seleccionado hoy un poema, para leerlo en el tema del Día del Libro, de un poeta norteamericano que se llama Walt Whitman, que nació en el año 1819 y murió en el año 1892. Walt Whitman es conocido como el padre del verso libre. Fue un escritor polémico y con una intensa vida a sus espaldas. Es considerado uno de los escritores más influyentes de la poesía norteamericana, aunque en su época sufrió censura y fue muy criticado por los sectores más conservadores de la sociedad. La actitud predominante de su obra es la euforia y la alegría, emociones que traslucen sus poemas. Su vida y su obra chocaron con la moral burguesa imperante en su tiempo, impregnada de puritanismo y censura, opresora hacia el diferente y el rebelde. Walt Whitman creía en la gente de la calle, le cantaba al pueblo y a la democracia con versos libres cargados de energía, experimentación y recursos literarios innovadores, como las reiteraciones, la enumeración, los términos vulgares o las palabras extranjeras. Su objetivo era dar dignidad a todas las cosas, por lo que se opuso firmemente a medidas como la pena de muerte y a problemas como la esclavitud. Sin él, sin Walt Whitman y su poesía, la poesía moderna estaría huérfana y carente de vivacidad. Estos versos que voy a leer a continuación de un poema que se llama No te detengas y que hoy en día es muy famoso gracias a las redes sociales, hacen un llamamiento al famoso Carpe Diem, el vive el momento, y se hizo muy popular en la película El Club de los Poetas Muertos. Pues aquí vamos con No te detengas. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento, no permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sopre en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes, huye. Emito mis alaridos por los textos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti, está el futuro, y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes pueden enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Muchas gracias. Gracias. Gracias.